Voy a iniciar la sesión del día de hoy, que es nuestra última sesión conversatorio del año, y veremos si podemos vernos Navidad en comunidad, si nos podemos reunir como todos los años, normalmente nos reunimos un sábado para compartir un poquito como personas una horita y desearnos feliz Navidad y conversar para el próximo año, y quienes tienen algunas ideas puedan realmente participar y comentarlas, es una reunión de compartir, de compartir nada más, que podríamos incluso fijar un poquito de una, y podríamos pensar en el nueve de diciembre, a las tipo diez de la mañana, o nueve de la mañana, diez de diciembre, para hacer esa reunión, por si pueden separarla por ahí, para no estar muy entrados y poder conectarnos y compartir. Hoy tenemos el honor y el placer de tener con nosotros Alfonso Villarreal, nuestro compañero desde México, Mérida, que en estos momentos es candidato supervisor. Sí. Y está dando sus primeros pasitos ahí en armar más grupos, y hoy una muestra de su trabajo, de lo que comparte en su comunidad en Mérida, en México, que hace una reunión una vez al mes para hacer comunidad en México, y hoy nos entrega esta presentación transitando de recreaciones iniciales a recreaciones profundas, pudiendo tomarnos de la mano para ver su trabajo cuando una recreación es demasiado pronto, o demasiado, todavía no está lista la gente, o tenemos alguna dificultad, a cada vez recreaciones que pueden ir teniendo más sentido, y él nos va a ir explicando y nos va a ir acompañando sobre ese tema a lo largo de la sesión. Gracias infinitas a todos por estar aquí, a Alfonso por hacerme el honor de estar hoy en el conversatorio, hacernos el honor de estar en el conversatorio, este, y bienvenido Alfonso. Gracias, 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 este, gracias Norma, se me se me cuatrapió una diapositiva y nada más la estoy organizando bien, perdón. Tranquilo. Ya voy. Ya está, es nada más se me tras, no es que se me traspapeló, se cambió de lugar. La estoy acumulando nada más. Esos son gajes del oficio que nos pasan cuando estamos en esta emoción ante una comunidad llena de compañeros que están deseosos de compartir y de escuchar, y bueno, pues se le pone uno, como decías al principio, como bueno, ya. Ya está. A lo que vinimos. Ok. Ok. Ya, ahí tengo. Bueno, vamos a ver cómo sale, si no, cualquier cosa las voy modificando. Bueno, muchas gracias, este, Norma, por la invitación. Gracias, Lola, por este espacio que cada mes nos traen, y agradezco estar aquí para compartir con todos ustedes. Este, me da mucho gusto, y pues mi idea era, un poquito por, por cómo se dio la idea de este conversatorio del día de hoy, hacer un poquito más, un, una conversación, una charla entre ustedes y nosotros. Este, eh, justo con, con, con el tema de las recreaciones. Yo sé que esto a veces es, es complicado. Este, a veces las ideamos de una manera en nuestra cabecita, y luego sale de otra. Y luego, a veces eso nos puede como dejar una sensación como terapeutas de mucha frustración, nos desanima muchas veces pensando que no somos buenos para EFT. Este, y ahí a veces eso nos, nos hace dudar de nuestra pericia. Y creo que a veces no es tanto lo mal que lo hacemos, sino, eh, qué es lo que realmente conocemos de las recreaciones, de este paso en particular del tango, ¿no? Este, y que yo creo que por eso se me ocurrió compartir con Norma, bueno, cómo, qué esperar de una recreación, este, cuándo, depende mucho de cuándo la estamos haciendo. Para esto creo que lo más importante y lo que nos debe dar seguro muchísima seguridad es poder estar pendiente de en qué momento del, 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 en qué momento de los pasos estamos, en qué momento del mapa nos encontramos, porque de eso, desde mi punto de vista, va a depender muchísimo de que lo, lo que va a pasar con una recreación. Pero sí me queda también claro que por lo general una, una recreación siempre siembra. Este, y eso también es algo que tenemos que tener claro, ¿no? Eh, si nos aventamos a hacer una recreación, este, si no sale como esperamos, no quiere decir necesariamente que haya salido mal. Quizá es lo que tenía que salir en el momento en que la estamos aplicando, ¿ok? Y es justo un poquito lo que vamos a, a platicar el día de hoy. Y les voy a compartir, este, vamos a estar alternando entre algunas, algunas diapositivas que hice, nada más como para motivar la conversación, y, este, algunos videítos que vamos a estar checando. Entonces, déjenme aquí nada más, lo pongo en grande. Y justo lo que me gustaría compartir con ustedes es qué, qué, qué es lo que debemos esperar en las recreaciones en cada momento, y cómo se ven también, ¿no? Me gustaría mucho poder compartir esta parte con ustedes. Entonces, lo primero que yo les quisiera preguntar es lo siguiente, ¿qué has, qué han experimentado sobre la recreación, y qué es fácil, o qué se les hace fácil, o qué se les hace difícil, cuando están en medio de una, cuando están haciendo una recreación? En la experiencia que ustedes tienen, ¿qué podrían compartir al respecto? Susto, Alfonso, ¿cómo estás? Hola, Jessica. ¿Cómo están todos? Sí, susto, yo me, yo literalmente siento susto, o sea, no sé, como de, de ponerlos a decir algo que, que puede ser perjudicial, o que puede salirse de control, me, literal, me siento asustada. Ok, entonces, Jessica, tú dices, experimentas sentirte asustada con la recreación. Ok, de acuerdo, y ¿cómo lo manejas? ¿Qué haces con ese susto? La mayor parte del tiempo, entonces, no las hago, o sea, me paralizo, me paralizo, y, y no las hago, o termino como escabulléndome del asunto, o las hago, pero con susto, ¿verdad? Y las hago pequeñas, o sea. Pequeñitas. Entonces, sí, sí, sí me pasa eso con, con las recreaciones, y creo que sí las evito, o sea, yo que soy más bien todo lo contrario, y busco siempre meterle el pecho a las balas, y todo, lo que no se me lo averigua, en eso yo no sé, o sea, me pongo como cobarde, como raro, digamos, pero no sé. Ok, de acuerdo, entonces, por un lado, está esta parte del susto, y lo que sientes, Jessica, es que a veces eso, pero prefieres evitarla, ¿no? Qué bueno que lo traes, te lo agradezco, y gracias por compartir algo tan personal, y sí, eso, vamos a ver un poquito de, de cómo no asustarnos tanto, y les voy a mostrar qué es lo que puede pasar con algún, cuando, cuando hacemos recreaciones, sobre todo iniciales, ¿vale? Gracias, Jessica. Fabiola. Sí, hola. A mí me pasa que, a veces de repente, empiezo a hacer recreaciones, entonces, ok, permítanse, ¿cómo sería para vos? Decirle esto, bla, 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 y entonces después pasa que las parejas empiezan a hablarse entre sí, entonces se pasan volviendo a ver, y entonces yo llego a un punto donde digo, ¿cómo les voy a pedir que se digan esto, que se paren, que si se lo han dicho, si se están viendo ya y se lo están diciendo? Entonces, yo no sé cómo hacer en esos casos, simplemente lo dejo pasar, no hago nada, puro Jessica, ¿verdad? Y yo digo, es que me parece muy, eh, verdad, no sé si la palabra es decir, muy, muy, o sea, me parece rarísimo decirles, bueno, ¿y cómo sería decírselos? Porque lo que me ha pasado es que me dicen, no, es que ya yo esto se lo he dicho, o se lo estoy diciendo en este momento, entonces me quedo ahí como tambaleando un poco. Ok, entonces un poquito de, cuando, cuando haces como un poquito el reflejo de qué es lo que se debe decir en una recreación, te causa como temor de cómo va a ser tomado esto si ya se dijo de alguna manera y a veces las personas te dicen, es que te lo acabo de decir, ¿no? O ya lo he escuchado, o ya se lo he dicho antes. Claro, se lo estoy diciendo en este momento, yo veo que ya se están viendo ellos, ya están en un punto donde ya se están hablando ellos, entre ellos, entonces me quedo ahí como, como pegada. Perfecto, justo también vamos a tomar un poquito de esa, esa parte, Fabiola. Hanna. Hola, Hanna, qué gusto verte. Hola, ¿cómo estás, Alfonso? Bien. Bueno, a veces lo que me pasa es que puedo armar, logro armar bastante bien la recreación y la pareja no responde de acuerdo a mi script interno, o sea, la pareja, como que lo que me ha pasado bastante con la pareja que estoy trabajando es que dice, sí, te entiendo, y luego se va a sus temas. En vez de poder ver lo que su conducta está causando en su, en su, en su pareja y como la impacta, algo que acaba de compartir. Entonces, de tener, de que la recreación no sea o bien recibida o que sea como que burst off, minimizada. Entonces, ¿cómo armarlo de manera, o sea, cómo preparar, digamos, la pareja para que la recepción sea buena o como también, aún así, cachar esa bada y validar la persona que hizo la recreación? De acuerdo, entonces a veces no sucede como te lo imaginas, es lo que estás diciendo, Hanna. No sucede como te lo imaginas y a veces tú quieres que ellos como que reparen en lo que está pasando con cada uno de ellos y en lugar de eso se salen un poquito de ese esquema y empiezan a decir lo que le está pasando al otro y no funciona tan como lo habías imaginado, ¿no? Y eso también a veces causa un poquito de desconcierto en el terapeuta, ¿no? De si estamos haciéndolo bien o mal o si es el momento adecuado para hacerlo y eso justo genera como todas esas dudas internas en el terapeuta. ¿Es un poquito lo que exponías, Hanna? Sí. Correcto. Ya. ¿Alguien más quisiera compartir qué les pasa cuando generan una recreación? Isis escribió en el chat, Alfonso, no sé si lo tienes a mano, si no te lo leo en voz alta. Sí, por favor. Dice Isis, que parezca que es seguro hacerlas y de repente no lo sea. Y lo que hago es preguntar a cada uno cómo se siente para recibir. Y lo otro es saber manejar las recreaciones de las emociones que están más superficiales o más reactivas. Y aquí me da mucho miedo no prestar un espacio seguro para incluso esta experiencia. Claro. Justo, ¿no? Sí, a veces es esa parte, ¿no? ¿Qué hacer cuando no sale? ¿Cómo creemos? ¿Cómo dicen, no? Si es el momento o el espacio seguro para poderla hacer, ¿ok? Y a veces es un poco paradójico porque a veces podemos saber si fue el momento adecuado o no justo cuando generamos la recreación, ¿no? Y vamos viendo qué es lo que está pasando. La recreación siempre nos va a permitir ver un poquito la dinámica de la pareja, el momento en el que está la pareja, qué les está costando trabajo en ese momento. Y eso también nos va a ayudar a nosotros como terapeutas a ver en dónde está la pareja en ese momento. A veces como terapeutas y como sabemos el mapa de EFT, sabemos a dónde tienen que llegar o a dónde los queremos llevar y a veces forzamos un poquito porque nosotros sabemos dónde es, ¿no? Y a dónde tienen que ir de alguna forma. Pero tenemos que recordar que nosotros somos acompañantes del proceso de la pareja, ¿ok? Y la pareja está en el momento que tiene que estar, ¿ok? Y nosotros justo tenemos que en lugar de, ¿no? Como que torcerles la manita y llevarlos hasta allá, es como estar muy atentos, ¿no? Creo que esa es parte importante del proceso de EFT. Saber, oye, en dónde estás y desde dónde estás, ahí, justo ahí es donde te voy a apoyar. No tres escalones más adelante porque yo ya vi que lo que tú estás diciendo es seguramente esto más profundo y yo quiero que tú se lo puedas decir en palabras en este momento, ¿no? Entonces, una recreación, cuando sale de ciertas maneras, justo nos permite ver cuál es el momento en el que la pareja está, ¿ok? Y recordar que lo que tenemos que hacer es acompañarnos. A veces a mí me frustra mucho cuando vemos que parece que no está avanzando la pareja o que en una sesión no se logran grandes cosas. También siempre hay que recordar, pero es que es el momento de la pareja. Lo que yo voy a evidenciar o lo que normalmente yo voy a reflejar en sesión no es magia, es lo que la pareja trae en ese momento. Y a veces lo que la pareja trae en ese momento, pues, no es nada lindo ni nada agradable ni se va a resolver en una sola sesión. Y también tenemos que entender que ese es el proceso en el que están en este momento. Y que a través del tango, que es la herramienta estrella en el EFT, y a través de justo la recreación, nos va a ir permitiendo modificar esas formas en como la pareja se relaciona, esa manera en como la pareja se comunica. Es todo un modelaje que es justo como nos dicen los entrenadores, ¿no? Una caricia al sistema límbico para que esto vaya entrando poco a poco. No puede entrar en un solo momento. Pero para mí una de las cosas importantes de todas estas cuestiones que pusieron ahorita sobre la mesa es primero entender el tango, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que es el tango, ¿no? ¿Cómo nos movemos dentro del tango? Y eso les quiero compartir una idea rapidita que para mí me funcionó mucho mejor que como normalmente la escucho en los entrenamientos. Entonces, primero estar muy atentos a qué es el tango, ¿no? Este es un esquema que Alia Pérez de Canarias, España, me compartió y que me pareció muy interesante y que ya me está permitiendo mostrárselos el día de hoy. Es que, bueno, el tango son estos cinco movimientos donde el primer movimiento es saber que estamos en el aquí y en el ahora, es explorar y reflejar el patrón negativo, lo que está sucediendo en este momento. El movimiento número dos es ensamblar la experiencia emocional y profundizarla. Cuando vamos armando en el primer movimiento nos dan como los elementos, ¿ok? En el ensamblar entonces los vamos uniendo y les vamos dando una coherencia y les vamos dando sentido. Una vez que tiene sentido, entonces pasamos al movimiento tres, que es justo la recreación de lo que estamos hablando el día de hoy, ¿ok? Para que la persona se lo pueda decir, una vez que se lo dice, entonces hacemos el procesamiento de la recreación, cómo fue decirlo para la persona, cómo fue escucharlo para la persona. A veces no solamente es el mensaje, ¿no? También tenemos que entender como un poquito, a veces es importante procesar el momento, procesar la sensación, procesar la postura de este momento, a veces más que el mensaje, ¿no? Es, no es nada más cómo escuchas lo que te acaba de decir, también es cómo es para ti que lo digan de esta manera, ¿no? Que ahorita no lo dijo en gritos. Más allá del mensaje, también muchas veces es el momento, la forma en como lo está diciendo, y eso también son procesamientos muy buenos de una recreación, ¿ok? Y el paso número cinco, que es, perdón, el movimiento número cinco, que es integrar y validar, ¿no? Un poquito el procesar la experiencia de cómo fue un poco el haber recibido esta información, el haber hecho esto de manera diferente, haberse salido un poco del ciclo, o dos segundos del ciclo, ¿ok? ¿Cómo fue? Y ese es un poquito los movimientos del tango, ¿sí, Mónica? Estás en silencio. Sí, ahí está, ahí está. Sí, sí, me permites tantito, Alfonso. Este esquema a mí me parece buenísimo para responder esta pregunta de Jessica, que estaba diciendo, perdón, de Fabiola. Fabiola estaba diciendo, es que hay veces en que me dicen, eso ya se lo he dicho yo muchas veces, ¿no? Bueno, cuando te dicen, eso ya se lo he dicho yo muchas veces, entonces es momento de quedarnos más en el dos. Queremos ensamblar algo diferente a lo que se dicen usualmente. Ahí, sí, si eso ya se lo he dicho toda la vida, entonces hay que hacer más trabajo en el dos. Pero la otra pregunta que hacía Fabiola decía, bueno, imagínate que ya, sin que yo le diga, puedes girar hacia tu pareja y decírselo, lo hacen automáticamente, lo hacen espontáneamente, giran y se lo dicen, entonces ya hicieron el tres solito, solitos, pues, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, o sea, ya no le decimos, oye, se lo puedes volver a decir, si ya giró y ya se lo dijo de una forma sentida, entonces ya nos vamos al cuatro y directamente le podemos preguntar, ¿y cómo fue expresarlo de esta manera? ¿Y cómo fue recibirlo de esta manera? ¿Es cierto, verdad, Alfonso? Sí, correcto, correcto, ¿no? Y lo que dices, antes los voy a mostrar también, pero sí, lo que dice Mónica, cuando ya te dicen, es que ya se lo dije, ¿no? Claro, eso se lo han dicho siempre, como dice Mónica, de la misma manera y en el mismo tono y con los mismos como motes de alguna forma, y justo en el ensamble, como dice Mónica, en el movimiento dos, ¿no? Es cómo generar esos aspectos diferentes. Y una de las formas que nosotros tenemos como terapeutas para generar esos aspectos diferentes es justo el tema, el, 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 ¿cómo se llama? Este, el tema del apego, ¿no? Cuando nosotros podemos decir esto, pero desde el apego, ¿ok? Entonces empieza a ser diferente, y a veces nosotros estamos metiendo esta parte del apego y ellos, como han estado tanto tiempo en lo mismo, no lo captan a primera instancia, ¿ok? Y te dicen, es que eso ya se lo dije, ¿no? Claro, ya se lo dijiste de esta misma forma todo el tiempo. Y ahí regresamos, pero regresas al ensamble, ¿no? Pero cuando a ti te pasa, ¿no? Cuando tú ves que esta persona, que tu pareja hace, y tú sientes esta sensación, y lo que te está, empiezas a pensar es esto, ¿ok? Este, es porque, ¿no? Te sientes muy sola, porque lo ves lejano, porque te sientes, sientes que nunca más te va a contestar. Entonces empezamos a meter los temas de apego, ¿ok? Y desde ahí, eso es lo que vamos a ir ensamblando para poder hacer recreaciones que se salgan un poquito del esquema. Y eso es lo que nos van a ayudar, ¿no? La recreación nos va a ayudar justo a ir como impregnando a la amiga, a la de la, para que se vaya tranquilizando, ¿ok? Y justo, ¿no? ¿Qué ensamblamos, no? Que es lo que me parece como muy importante. Siempre nos han dicho, bueno, o yo lo aprendí de esta manera, ¿no? Cuando me tocaron los entrenamientos, que además entrené junto con Mónica. Entonces, te acordarás, Mónica, que nos mostraban, este, un carrito, y entonces que son las puertas de entrada para que puedas generar una emoción. Y a mí siempre me conflictuaba mucho esta imagen del carrito, ¿no? Entonces, cuando yo, para mí fue muy fácil entender, sí, lo que yo tengo que hacer en un movimiento dos es ensamblar. Como si yo tuviera una cajita de cartón desdoblada. Y justo lo que voy a hacer es que voy a ir, voy a ir poniéndola, voy a ir, voy a ir, este, doblando cada, cada pestaña de la cajita para que quede en forma de cajita, ¿no? Eso voy a hacer, voy a ensamblar, ¿ok? Y justo, para mí es como una cajita de regalo, ¿no? Y a mí me queda más claro que la idea del cochecito. Entonces, ¿y qué ensamblo, no? O sea, justo tengo esta cajita en 2D, ¿no? En dos dimensiones. Cuando hacemos nuestros figuritas de la escuela, de nuestro prisma, nuestro cubito, pues justo este es un cubito desdoblado. ¿Y qué ensamblo, no? Entonces, agarro una pestañita y la doblo, la paro. Y a lo mejor me voy a agarrar primero del detonante, ¿no? Que es lo de arriba, ¿ok? Y luego a lo mejor de ahí me voy a la tendencia de acción, ¿ok? Y luego también lo integro con la sensación corporal. O lo integro desde los pensamientos. O lo integro con la percepción límbica, ¿ok? Y entonces voy ensamblando. Claro, esto te pasa cuando tú la escuchas gritar de esta manera. O cuando se queda callado tanto tiempo. Y eso se vuelve muy difícil para ti. Instintivamente hay algo dentro de ti que dice, esto no se siente bien. No, es así. Y entonces ya ensamble el detonante con la percepción límbica, por ejemplo. No se siente bien. Algo dentro de ti te dice no. Y eso, ¿dónde lo sientes, no? Y ensamblo la parte corporal, ¿ok? Este, no, pues lo siento en el pecho y siento una opresión aquí. Claro, cuando él te deja de hablar, sientes una opresión aquí. Sientes que eso no está bien, ¿no? ¿Ok? Y eso que te hace pensar, ¿no? Y entonces vuelves, generas otra tapita del regalo, ¿no? No, pues me hace sentir sola, me hace sentir, ¿no? Este, abandonada, me hace sentir, este, que está muy lejos de mí, ¿ok? Y cómo tiendes a actuar cuando sucede eso, ¿ok? Ah, no, pues entonces me enojo y le reclamo y lo busco para que pueda decirme algo, ¿no? ¿Ok? Y justo, ¿no? Entonces vas ensamblando la cajita y lo que queda cuando, cuando terminas de armar la cajita, la base de la cajita, normalmente aparece la emoción vulnerable. Justo acabo de terminar una sesión donde ella le decía así, es que cuando yo no podía tener acceso, yo no tengo acceso a ti, cuando estás como una caja fuerte, ¿ok? Este, lo primero que tú ves es una sensación de enojo, de una persona que reclama todo el tiempo, que exige, pero lo que está detrás de esa exigencia, decía ella, es esta sensación de que no soy importante para ti. Y me hace sentir muy sola, me decía ella, ¿no? Me hace sentir muy sola y me hace sentir abandonada. Me quedo muy triste, ¿no? Justo ahí. Y en la base de la cajita, una vez que queda armada, dice, y me quedo triste. Me siento muy, muy triste cuando te siento tan lejos. Entonces, justo cuando ensamblas, lo que aparece, lo que está dentro del regalo es la emoción vulnerable. A mí me ha ayudado mucho a tener esta idea de que eso hago, ¿no? Cuando estoy en el proceso, en la parte de ensamblar para generar una recreación, voy a ir justo poniendo cada una de las paredes de la cajita, ¿ok? Para que esto me permita saber, ¿no? Este, en dónde estoy y qué estoy haciendo inclusive dentro del tango. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, no sé si esto ayuda y queda claro. ¿Ok? No sé si es, si esto ayuda un poquito como a entender qué es lo que tenemos que hacer en las recreaciones. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Dice, ¿cómo, quién dice acá? Este, Isabel, ¿cómo preguntar por la sensación límbica? Acuérdense, la sensación límbica es sencillamente es, ¿y esto cómo se siente para ti? ¿Esto es bueno, es malo, ¿no? ¿Qué te hace? Automáticamente, ¿qué haces tú? Finalmente dice, no, no me gusta. Ok, sientes que no es bueno para ti. Eso ya es parte de la, de la percepción, este, límbica. No, no se siente bien. A veces al principio, esto es lo que vamos a recrear. Las personas todavía no tienen el lenguaje, no tienen la profundidad, pero solo saben decir, no me, ¿sabes qué? No me haces sentir bien. No lo pueden nombrar, ni siquiera como reacción, a veces emoción reactiva, ¿no? Pero dicen, hay algo que nomás no, no se siente bien. Claro, es algo que te, internamente te dicen, no te gusta, ¿verdad? No se siente bien. Cuando menos puedes, puedes hacer este esfuerzo hoy, puedes, puedes compartirle a tu pareja, sí, cuando pasa esta situación, cuando me enfrento a esto, no sabes que no se siente bien. No se siente bien. No te puedo describir qué más es, pero sencillamente te puedo decir, no se siente bien. Estamos trabajando con la percepción límbica, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, no sé si eso ayuda a Isabel un poquito. y obviamente lo que tenemos que saber es en qué momento estamos del mapa, ¿no? ¿Ok? En qué momento estamos haciendo recreaciones, porque justo eso es lo que va a ir pasando dependiendo de en dónde estamos. ¿Cómo van a ir reaccionando? A veces nosotros hacemos un súper esfuerzo por tratar de, a veces también me dicen, es que Alfonso, venimos porque además tú sabes traducirnos, ¿no? Entonces, funciono como traductor muchas veces para ellos, o así me nombran. ¿Ok? Este, por más Isema, y por más que le digan, cuando en lugar de que te digan siento una, usan pienso, y por más que les dices que te hace sentir para regresarlo a su percepción límbica, no lo hacen. ¿Ok? Desde ahí, ¿no? Y le dices, y eso que piensas, ¿qué te parece a ti? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? Acuérdense que la percepción límbica es una, es una, es un instante, de alguna forma, nada más, un reflejo del cerebro, de la admígala, de decir, esto no es bueno, esto es bueno, esto es malo, esto es placentero, esto es displacentero, ¿ok? Siempre dicotómico, ¿no? Placentero, displacentero, agradable, desagradable, bueno, malo. Entonces, desde el mismo pensamiento es ok, y ese pensamiento es, no te gusta, ¿no? No te hace sentir cómodo, dices, no, no, no quiero seguir así, es así, ¿ok? Este, la percepción límbica todavía no va a sentir, y te sientes enojado, ¿verdad? Y eso, o sea, no le, no da, no es para que lo describas, este, profundamente, ¿ok? Es sencillo decir, no se siente bien, ¿sabes? ¿no? O no me gusta, se siente desagradable, ¿ok? Y desde ahí puede ayudar mucho, a solo quedarnos ahorita con ese pedacito, ¿ok? Entonces, les voy a pedir, este, sí, como decías, este, como decía Florencia, ¿no? Florencia decía, bueno, como que ella, él pudo, no pudo hablar de lo que le pasa, ¿no? Y lo que dice también ahorita, este, se llama, ay, perdón, se me fue, estoy pensando en 20 mil cosas, este, Francisca, lo que decía Francisca ahorita, este, es como él pudo hacer cosas chiquitas, claro, pero tomen en cuenta que además este para mí fue un video que yo mandé a supervisar, ¿ok? Porque yo sentí que me salió horrible, horrible, porque yo le pedí, ¿por qué sentía yo que? Porque yo, yo le dije, ¿podrías decirle nada más? Que cuando llega con, ¿no? cuando hace esta inmersión del que ella le habló de una, de una analogía del fútbol, donde si viene un niño y dice, no, pues aquí, no es que, un poco folclórico su vocabulario, este, mexicano, obviamente, este, yo le decía, claro, cuando, eso ya es lo más importante para ti, y llega con esto, y sientes que en lugar de jugar en equipo, ¿no? Y tú dices, se siente mal, ¿no? No, sabes qué, me hace sentir muy incómodo, le puedes decir, y él dijo completamente otra cosa, ¿no? Entonces, Mónica, y luego, y se pina. Sí, sí, yo los veía como con esta risa nerviosa, los dos, como, los tres, los tres, tienes razón, tienes razón, o sea, como un poco, como que estaban incómodos, se reían, se reía, así como le digo, ¿no? Se reía de escucharlo, ¿no? Y eso, a mí me parece que es un indicador muy lindo de que está sucediendo en ese momento algo diferente a lo usual. A mí me parece importante que, como decir, lo que queremos es que dentro de la oficina con nosotros, ellos estén hablando de una forma diferente a como usualmente se habla. Y a veces parecieran cosas muy sencillitas, muy pequeñitas, pero uno luego puede ver cuando enfrente de ti están, sí, te lo he dicho mil veces y te digo que tú, que ta, 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 o sea, cuando están como recitándose el mismo asunto, del mismo modo, como lo hacen afuera y lo hacen adentro, eso no nos sirve para nada, eso lo queremos frenar. Y esto, aunque parezca, es una cosa muy pequeñita. EFT funciona muchas veces con pasos pequeñitos. Entonces parecía una cosa muy simple, muy pequeñita, pero hoy aquí enfrente de Alfonso se están hablando de una forma que usualmente no lo hacen. Que usualmente no lo hacen. Y esa pequeñita incomodidad que ves es justamente la señal de que esta es una regresión importante y valiosa. ¿Cierto? Correcto, Mónica. Y además no solo eso, sino como decías, yo no solo creo que están empezando a hablarse de una manera diferente, están inclusive intentando. Para mí, desde ahí, ya tiene un plus. Intentaron moverse a algo diferente. No les salió tan bien. O sea, como decían, habló más de él, habló más de ella y no de él. Sí, claro, yo sabía, yo sabía la dificultad. Y eso es importante para nosotros como terapeutas. Bueno, tal vez no lo sabía tanto porque lo supervisé, porque yo me sentí muy mal después de esta recreación, porque dije en la torre, no sucedió lo que estaba en mi cabeza, un poco lo que decía Hannah al principio. Pero sí sucedió, pero sí sucedió algo diferente a lo usual. Sí, sí conectaron y sí se hablaron y se escucharon de una forma como, o sea, sí están aprovechando su espacio terapéutico para hacer algo diferente. Por supuesto, pero eso yo en ese momento, Mónica decía, ya nada que ver, ¿no? Porque no salió como yo creía, ¿no? Y justo a mí me ayudó a tranquilizar lo que tú estás diciendo, ¿no? Es decir, espérate, ¿no? Ellos hicieron un intento de hacer algo diferente y les costó un montón. O sea, ¿cuál fue mi función ahí? ¿Que saliera maravillosa la recreación? No, llevarlos justo al límite de donde ellos podían en este momento. Y que ellos pudieran aceptar ese límite y hacer lo que pudieran en ese momento, como dice Mónica, oye, eso abonó, ¿no te diste cuenta? Claro, eso me dijeron en mi supervisión. Pero a veces nuestras expectativas de una recreación son tan grandes. Y también no estoy en el mejor momento de ellos. Apenas están empezando el proceso. Además, es una pareja que faltaba mucho al proceso, nos dejaba, pausaba mucho de una sesión a otra. No fueron sesiones como muy continuas. Entonces, aunque voy como en la sesión 8 con ellos, ¿ok? Es una sesión que de pronto aparece cada mucho tiempo, de alguna manera. Y esta sesión, además, se llegaron con una situación que estaba moviendo el sistema por la cuestión del cambio del trabajo. No me voy a ver en qué momento estábamos del mapa. Me voy a lo que ellos necesitaban hablar en ese momento. ¿Ok? Y cómo esto lo pueden causar, aunque es una situación extra, ¿no? Extraordinaria, también representa parte del ciclo. Y justo, sencillamente, haciendo eso, ya es un avance, como dice Mónica. Y se opina. Gracias, Moni. Bueno, pues, bueno, me ha gustado mucho la recreación, como tú dices, pequeñita, aunque luego no es tan pequeñita, que esto enseña también a coger los trocitos. Y también creo que tu sintonía con la ironía de ellos, no lo sé, me ha dado la idea que sí que ahora os he escuchado también la risa nerviosa, pero quizás también el hecho de entrar en sintonía con ellos con respecto a esta parte irónica, a cómo ha facilitado mucho que pudiese sacar, ¿no? Al final algo importante, ¿no? Y ella parecía que lo cogía suficientemente bien para poderse reír con él en ese momento. En casa no. Evidentemente. Sí, así es. Si esto te ha podido ayudar también a entrar con ellos. Sí, claro. Y otro indicador también que nos ayuda a saber qué está pasando con la recreación es el procesamiento. No se los voy a mostrar porque hoy estábamos más centrados en las recreaciones, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa cuando proceso un poquito yo con ella? Hace lo mismo que él hizo. Es que tú no sabes lo difícil que es para mí, ¿no? Y entonces cuando tú haces, tú no me entiendes tampoco, ¿no? Y eso es un poquito lo que procesó ella de la recreación, ¿no? Claro, porque también como terapeutas tenemos que saber qué momento estamos acompañando. Y como dice Pina y como dice Mónica, es el pedacito, ¿no? ¿Cuál fue mi intención de la recreación? ¿Que revelaran una emoción profunda? No. Que pudieran situarse en dónde están. Y lo difícil que es para ellos hacer cosas diferentes en este momento. Eso ya es un súper abono para generar, para ir como justo acariciando, ¿no? Ese mensaje de apego a la admígala de que esto es seguro, de que no importa que no lo hayamos hecho tan bien, aquí estamos, ¿no? Tratando de hacer algo más, ¿ok? Entonces, este, un poco lo que normalmente sucede, les voy a mostrar una imagen, cita rápida. Ahí quiero ver esto, ya sé, ya sé, borró. Que esto a mí me parece importante, ¿no? Este, la pareja en estos momentos del proceso de EFT, ¿no? Cuando nosotros les pedimos que reparen en ellos y que les puedan decir al otro lo que está pasando con ellos, ¿no? Este, perdón, esta estrellita no debería de ir, pero bueno. Este, lo que la pareja termina diciendo es, cuando tú haces, yo, y por eso yo te pido que no repitas y que no hagas y que no digas, y se vuelven como coaches, ¿no? En este momento, me gustaría que lo hagas de esta manera, o si ya te lo dije así porque no continúas, ¿no? Se ponen, la recreación, normalmente la pareja en este momento a veces lo empieza a utilizar como un espacio de dar indicaciones de cómo les gustaría que esto esté bien. Y eso también es importante porque cuando uno escucha eso, como decían, empezamos a entender un poco el anhelo, ¿no? Claro, a ti te gustaría que, a ti te gustaría que esto fuera de manera diferente, a ti te gustaría que esto fluyera de una manera en que se sienta a tu pareja mucho más cercana. Tenemos que ir traduciendo en términos de apego. La estrellita que está en el centro es, somos nosotros, ¿no? Sí, esto es lo que siempre le has dicho, ¿ok? Pero nosotros, inclusive, cuando le pedimos que recreara, le pedimos que recreara con la estrellita en medio. Quizá en este momento no fue suficiente, no están acostumbrados a usar la estrellita. Ya saben cómo, bueno, los que hayan crecido con videojuegos, ¿no? Es la estrellita de Mario Bros. Cuando Mario Bros. agarra su estrellita y brilla, nada lo detiene, ¿no? Es invencible de alguna forma. Nosotros somos ese, somos ese. Estamos teniendo esa función de estrellita en ese momento. Le doy la estrellita. Puede ser algo tan diferente que la pareja todavía no es capaz de captarlo. Que la pareja todavía no lo puede tomar en sí para poderlo reproducir. Pero cuando nosotros sabemos que cuando menos ya pusimos, ¿no? Ya empezamos a generar ese mensaje de apego. Para que ellos en algún momento puedan justo tomar la estrellita y arriesgarse a algo más fuerte. Ayuda un poco esta idea de la estrellita. Soy muy analógico, entonces perdónenme la vida. Pero tenemos que saber que esto es lo primero que va a pasar en las primeras recreaciones que nos aventemos a hacer. Saber que a lo mejor nuestra función en estas recreaciones es estar mandando ese mensaje de la estrellita para que ellos sepan que ella es una herramienta más que en algún momento van a poder tomar. Y ahora les quiero mostrar justo con esta misma persona. Vamos a ver la evolución un poquito de Roger, que es la persona que está en el video. como en otra sesión, haciendo este labor de picar piedra, voy como integrando los elementos que vimos hace un ratito, ¿no? Voy ensamblando la cajita, ¿ok? Todavía no es momento de ensamblar toda la cajita, ¿sí? Pero cuando menos puedo abrir, ensamblar un pedacito de la caja, ¿ok? Para que lo pueda decir de una manera mucho más clara con su estrellita, ¿ok? Entonces. A esto más mirable. Gracias, Vivi. Sí, correcto, ¿no? Como te fijaste como ellos, entonces, él involucra, entonces, el tema de apego ahora, ¿no? Y habla de su experiencia. Ok, gracias, Vivi. ¿Qué más pudieron observar? ¿Qué fue importante? ¿Qué se recreó, por ejemplo? ¿Pudieron identificar? La repetición, dice Ale. ¿Se peda? Ok. ¿Qué más pudieron observar? ¿Qué fue diferente en esta ocasión? De la primera que vimos a esta segunda. Esta vez, como, habló de lo que sentía, porque dijo, siento algo raro. Entonces, como que es un poco más profundo, más, un paso muy grande adelante. Correcto, Elena. Puede reconocer, él empieza a reconocer qué le pasa, ¿ok? ¿Hana? Fue la recreación muchísimo más vulnerable, en que él tocó y expuso sus sentimientos más vulnerables. Y, como dijo Vivi, pudo ponerlos en términos de apego sobre la mesa. O sea, sí, muy diferente. Justo, y ven cómo entonces él empieza a agarrar esa estrellita, ¿no? Eso es lo que empieza a pasar, ¿no? Ok. Y también creo que es importante identificar, fíjense, aunque ya estamos un poquito más avanzados, todavía no recrean todo. Recrean pedacitos, pero ya hay pedacitos más en lo que me pasa a mí y más con la estrellita, ¿no? Ok. Un poquito como esto. Entonces, ya en este momento, acuérdense de la cajita, estamos ensamblando, ¿no? Todavía no estamos en el paso, todavía en las etapas. Sabemos que estamos en etapa uno, porque todavía está poniendo elementos del ciclo. Ok. Todavía estamos en el paso dos, donde está armando el ciclo, todavía no entramos a un paso tres, ¿no? Y entonces aquí justo vamos haciendo pedacitos, ¿no? Entonces, puedo ligar el detonador con la tendencia de acción y mi estrellita de apego. Puedo ligar el detonador con el significado, ¿no? O los pensamientos, o los miedos, y el apego. Puedo reflejar la tendencia de acción, puedo recrear la tendencia de acción, ahí aquí se le fue la estrellita. Perdón. Debe tener una estrellita en medio. Con los significados o el miedo. Hago uno con uno. Ok. Justo, pero metiendo, sobre todo, la estrellita del apego. Y esto es lo que va a hacer que ellos sientan que no se dice lo mismo. Y justo es lo que va a empezar a ver que ellos empiezan a generar, ¿no? Conversaciones diferentes, mucho más sentidas, como decía Hanna, más vulnerables, porque están pudiendo meter la estrellita. Y eso también les permite tomar riesgos un poquito más fuertes, ¿no? Y sentirse seguros mientras toman ese riesgo. Ok. Y bueno, estas son algunas de las cosas que podemos ir recreando. Identificamos una y le hilamos con otra para que ellos vayan teniendo también una experiencia mucho más completa y mucho más sentida de lo que va haciendo el ciclo. Ok. Este, ahora, esto es justo lo que vamos haciendo y preparándonos en la etapa, en el, en el, en el, ¿cómo se llama? En el paso dos, donde ellos van reconociendo si mira, esto me pasa y cuando aparece esto, sucede esto conmigo y esto lo relaciono con el apego de esta manera. Ahora, cuando entramos al paso tres, ok, este, ahora sí, ya no ensamblamos pedacitos, ahora sí tratamos de ensamblar toda la cajita, ok, ¿de acuerdo? Este, y esto es como también muy interesante, ¿no? Hay que recordar que este, que ensamblamos en el paso tres, ¿se acuerdan? Que es cuando ya estamos ahora sí, ¿no? para ensamblar toda la cajita, ¿a qué le tenemos que poner particular atención, ¿se acuerdan? ¿A qué le tenemos que poner atención en el paso tres? Ahorita ya vimos estamos ensamblando como pedacitos, ¿no? Una cosa con otra y el apego. Y cuando ya estamos sabiendo que estamos en el paso tres, ¿no? Este, acuérdense en qué consistía el paso tres, ¿qué tenemos que, qué hacer que se recree en el paso tres, ¿se acuerdan? En el paso tres del modelo. ¿El paso tres? Del modelo, no en el movimiento tres del tango, en el paso tres del modelo, estás preguntando. El paso tres del modelo, sí, exactamente, el paso tres del modelo, ¿no? Ya primero vimos cómo son recreaciones en el paso dos, agarra un pedacito, lo hilo con otro, al principio, no van a, no van a, no podemos, no podemos, este, garantizar que van a tomar el apego para explicar sus movimientos, por lo general las recreaciones van a ser buscando al otro, ¿no? Reflejando lo que el otro hace, ¿ok? Pero cuando vamos avanzando, ¿ok? Y vamos practicando las recreaciones, vemos cómo ellos van avanzando, ¿no? Y entonces ya toman el apego, pero pido que conecten algún elemento uno con otro, con apego. Y cuando entramos, ya salimos del rastreo del ciclo y entramos al paso tres, ¿no? ¿Ok? Que es lo que están diciendo aquí, ¿no? En el chat un poquito, ¿no? Entonces profundizamos las emociones vulnerables, pero tenemos que tener un orden también, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenemos que enfatizar? Vamos a enfatizar, vamos a revelar en el paso tres, vamos a revelar el significado de la tendencia de acción desde la emoción vulnerable, ¿ok? Entonces, lo que tú ves que me pasa cuando tú haces, entonces tenemos como indicadores, ¿no? Bueno, se los voy a, les voy a poner más que a blotearlo porque si no nos podemos revolver, ¿no? Justo. Entonces, ¿qué recreamos en el paso tres? Tenemos el detonador, ¿ok? Y el detonador genera una tendencia de acción y justo este, que la tendencia de acción está muy ligada a la emoción reactiva, ¿ok? Pero lo que queremos es que revelen la tendencia de acción con la emoción primaria. Lo que tú ves que yo hago, que me callo y no te digo nada, ¿no? Es porque lo que está pasando dentro de mí es que me está dando mucha, ¿no? Me está dando mucho miedo no poder acceder a ti. Me frustro tanto que lo único con lo que yo me quedo es con todo este miedo de no saber si la relación va a funcionar y lo que tú ves es que entonces me callo, ¿ok? Entonces, en el paso tres vamos a guiarnos del detonador para que se una a la tendencia de acción y la tendencia de acción explicada, ¿ok? Este, desde el apego y desde las emociones primarias y eso es a lo que le voy a poner foco, ¿ok? Justo, no necesariamente las voy a profundizar pero las van a mencionar van a decir, sí, lo que me pasa a mí, tú ves esto pero lo que me está pasando es que me quedo muy sola, ¿no? Muy sola de saber que no te voy a encontrar, muy sola de saber que te puedo perder, o sea, eso me angustia mucho y justo ahí es donde nosotros ponemos el foco de atención, ¿ok? Y les voy a contar cuénteme ¿cómo ha sido para ustedes la experiencia de ver estos tres momentos y en qué les ha ayudado el día de hoy? ¿Qué se llevan hoy? Mónica, fue difícil mantenerlo en la emoción pero se nota la diferencia, ¿ok? Gracias Mónica. ¿Puedo todo? Sí, adelante Francisca. No, que preguntaste ¿qué se llevan? Me llevo todo, sobre todo me llevo los pedacitos, ¿no? Me gustó mucho eso de los pedacitos. me hace mucho sentido respecto a la expectativa que yo me hacía de una recreación en donde tenía que tener todos los pedacitos ensamblados al mismo tiempo para que fuera digno de una recreación, ¿no? y esto me cambia absolutamente esto y la cajita, ¿no? como me sirve mucho, mucho, mucho. Ok, gracias Francisca. ¿Alguien más quiere compartir? Marta. Gracias. Pues en esta última escena mi cercanía, tu movimiento corporal hacia adelante cuando ya estaba el momento más cúspide, cómo él empezó a organizar lo que iba a decir y de qué manera y el punto serio de la escena porque las risas y todo lo que ella de alguna manera como que bloqueaba al principio cambió, pero sobre todo ese irlos llevando en el tango y siempre tú con el approach, o sea, tú cercano a ellos. Te felicito y me agrado mucho esta última parte y me es útil. Gracias, Mariana. Mari, qué gusto verte. Igualmente, algo en lo mismo. Yo también soy muy visual así que además de la metáfora de la cajita me encanta la de la estrella así que esa me va a quedar ahí grabadita cuando me acuerde que tengo que poner una estrella y y del último video me encantó cómo él insistía con esto de que la reacción era de cero a cien de cero a cien y vos fuiste como dándole sentido a esa reacción y mostrándole que no era suelta que tenía un proceso detrás y ahí fuiste ensamblando todos los elementos de la emoción y me gustó mucho cómo quedó claro esto del proceso de la emoción no es sólo la reacción y es una forma hermosa de descriminalizar me pareció maravilloso ese trabajo Alfa gracias gracias Mari Jimena hola así en macro si vemos los tres videos cómo se ve tan claramente el proceso y cómo la tonalidad emocional tanto de ellos como la tuya cómo tú estás en sintonía en el estado emocional de ellos viendo la primera sesión que muestras la segunda y la tercera cómo va bajando cómo va siendo cada vez más en esa sintonía emocional y cómo va llegando a una mayor profundidad y cómo se ve la dinámica de ellos que al principio es como todo chacota que se ríen inclusive hay una cosa ahí como media entrevergonzosa entre que ay no es para tanto a la última sesión en que tú los ves que no se quitan la vista que están ahí hay una una escucha sentida y activa me impresionó eso al ver los tres y me sumo a lo que dice tan bien Mari y todos los otros aportes sí gracias Jimé muchas gracias ok bueno pues la idea era esto un poquito mostrarles cómo podemos ir de una recreación inicial a justo a recreaciones cada vez más profundas primero tomando en cuenta que no necesariamente van a tomarlo de entrada que lo primero que tenemos que hacer es reforzar el apego los temas de apego poner la estrellita ahí para que poco a poco la vayan agarrando y poco a poco me refiero ir hilando una parte del ciclo con otra que lo vayan justo explicando a través de los temas de apego con la estrellita acuérdense para que ya cuando estemos en un momento más profundo se pueda ensamblar la cajita entera y justo revelar algo diferente entonces pues muchas gracias Emma pues yo quiero agradecerte mucho Alfonso pues no tengo mucho que termine el externship yo estoy por tomar el core skills uno y dos ahora en enero acá también en México y esta pequeña como clase no sé le llamo así pero para mí es porque no he tratado con muchas parejas me dejó mucho más en claro lo que estoy haciendo con la pareja que estoy llevando y que no estoy tan haciendo lo que estoy haciendo porque entra ese miedo igual y el el hecho de ver solamente la recreación y la forma en la que lo platicaste como la cajita y como ensamblar ahora entiendo que que lo que estoy haciendo es ensamblando esas partes en ellos y me encantó igual lo de la estrellita creo que es algo como muy didáctico muy fácil de de usar y que es pues muy útil muchas gracias gracias Emma muchas gracias gracias a todos por compartir sí Florencia no no quería súper agradecerte vos fuiste mi helper cuando yo hice los el externship y los core skills así que aprendo muchísimo de vos y quería agradecerte la generosidad de los videos que nos fuiste mostrando fuiste como de menos a más y no nos mostraste la recreación perfecta hecha con moño sino que nos fuiste mostrando no esto de menos a más me encantó cuando dijiste yo después me sentí fatal después de la primer video que nos mostraste la supervisión y también me acerca mucho pensar que yo también me siento así que he recreado anhelo mil veces que me gustó esto de animarnos a recrear por partecitas así que a mí me sirvió mucho Alfon te quería agradecer gracias Florencia un abrazote gracias con el corazón ok pues muchas gracias a todos gracias por compartir igual que yo sus sus anhelos sus inquietudes sus anhelos sobre EFT y sus dudas y sus inquietudes y ser uno en este proceso gracias a todos muchísimas gracias Alfon de verdad ha sido muy bonito compartir con vos e ir siguiendo como lo vas haciendo y aprendiendo estas cosas de ti de verdad muchísimas gracias y ahí les puse si Dios lo permite el 9 de diciembre será Navidad en Comunidad una reunión a las 8 de la mañana hora de Costa Rica para que esté en una hora buena para todo el mundo de alguna manera es una reunión de una hora nada más de compartir estar y espero poder tener la agenda del próximo año para que lo puedan separar este ya para el próximo año que en dos ocasiones va a ser la tercera semana y no la cuarta porque nos cae Semana Santa y tenemos otra cosa por ahí así que mil mil gracias nos vemos gracias hasta pronto gracias Alfonso gracias